Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Domingos con Chumingo. En este capítulo vamos a hablar del principito francés, Antoine Griezmann. Desde que nació ha sido un jugador peculiar, ya que su padre es alemán y su madre tiene descendencia portuguesa, ya que sus padres nacieron en el país luso. Se dedicandó por el fútbol desde muy temprana edad e intentó ingresar a varios equipos de la Primera División de Francia, pero el único que lo acogió fue el UEF Macon de su natal ciudad. Es ahí donde se empezó a desarrollar y después de un torneo disputado en París, elogiador de la Real Sociedad, lo captó y se lo llevó hasta el país ibérico. Con apenas 16 años arribó al País Vasco y ahí fue donde terminó su formación, hasta que en el 2009 fue llamado ya a ser parte del primer equipo. En su debut en el mismo año también tuvo su oportunidad de anotar un gol en la victoria 0-2 ante el Huesca y en esa misma temporada terminan coronándose campeones de la segunda división y ascienden a la Liga de las Estrellas. La influencia en la consecución de hecho título por parte de Griezmann fue tanta que fue considerado como el MVP del equipo para esta temporada y fue catalogado como uno de los mejores jugadores de toda la segunda división. Su desarrollo fue continuo y llegando a la Primera División bastó poco para que el equipo llegara a su primera Champions League de la mano del mismo francés. Solamente lograron disputar la primera fase, pero Griezmann se dio a conocer ante todo el mundo porque anotó el mejor gol de dicha competición. Fue una chilena espectacular que también ahí fue donde captó la mirada de varios equipos grandes. En 2013 llega al Atlético de Madrid por pedido especial de Tolo Simeone, fue ahí donde se consagra como el mejor jugador francés de la Liga Española y llegó a disputar dos finales de UEFA Champions League, ambas cayendo ante el mismo rival. Pero sí logró la consecución de un título europeo, la Europa League del 2017. Era tan bueno su rendimiento que el Barcelona decidió ficharlo y en el 2019 arriba a la ciudad con Dal, pero su actuación fue muy apocada por Luis Suárez y Lionel Messi. Llegó a cumplir 100 partidos, anotó poca cantidad de goles y bastó también que llegara muchas lesiones a sus piernas para que él terminara decantándose por regresar a la capital española. Desde el 2021 forma parte nuevamente del Atlético de Madrid y es ahí donde se está consagrando como un jugador histórico para el cuadro colchonero. Con la selección de Francia también ha tenido un gran paso. Formó parte de selecciones menores y en el 2013 Didier Deschamps lo llamó para el primer equipo. Ya pudo disputar el Mundial de Brasil 2014, el de Rusia 2018 y el de Qatar 2022, consagrándose como campeón en la edición del 2018. Terminó anotando en casi todos los partidos de Francia en dicha competición, considerando así el segundo mejor jugador del torneo solamente detrás de Luka Modric. También ha participado en Eurocopas, tanto en la edición del 2016 como en la del 2021, además de ser campeón de la Liga de Naciones disputada en el 2021. Individualmente también ha logrado conseguir varios premios, pero lo más cerca que ha estado de tocar la gloria es en el 2016 y en el 2018, donde ganó el balón de bronce. De esta manera finalizamos. Nosotros nos veremos el próximo domingo con un jugador de este deporte que tanto amamos. Hasta la próxima.